En el Augusto del 2009, fui a Honduras para filmar a los estudiantes que estaban resistiendo en contra del golpe militar que había pasado unas semanas antes. Después viajé con mis grabaciones tratando de informar el mundo sobre la situación del pueblo catacho. Aunque no había estado en el país por más que unos días, sentía cierta responsabilidad de difundir el conocimiento sobre los sucesos allá. Por mucho tiempo, tenía miedo de regresar a Tegucigalpa, pero dos años después, en el 2011, fui para ver qué había pasado con los movimientos estudiantiles. Eso es la segunda parte en la cual hablo con Fabricio Sandoval del Movimiento Amplio Universitario. Compañeros, recordemos que aquí estamos los universitarios en resistencia. Aquí estamos en un solo bloque contra esos golpistas fascistas que han golpeado nuestros intereses, nuestros intereses como la dignidad, nuestra persona. Hoy estamos todos con un solo objetivo, resistir a esos golpistas y sacarlos del país. Dada las circunstancias del tiempo y algunas ideologías, no hemos estado juntos. Pero hemos estado siempre en la misma batalla y luchando siempre contra los mismos oligarcas. Pero hoy, esto que está sucediendo en el país, que es noticia a nivel internacional, nosotros no podemos estar divididos. Tenemos que estar juntos, combatiendo a esos oligarcas, a esos militares y a esos grupos de facto. Porque si nos dividimos nos van a aplastar. Por eso hoy nos estamos pronunciando como coordinadoras universitarias. El FUR, el FRU, Citrauna y todos los estudiantes conscientes nos estamos manifestando como un solo grupo de resistencia contra el golpe de estado. Ahí están, ellos son los que venden la nación. Fabricio, aquí estamos en otra marcha dos años después de que te vi la última vez. ¿Cómo ha cambiado Andúas en estos dos años? Políticamente, el mismo estado. Estado fallido. La cuestión de movimientos sociales, ha habido un avance mínimo de pequeñas organizaciones sociales que mantienen movimientos. Se mantienen en protesta. Y sectores de la sociedad que por años fueron movimientos sociales, hoy se han convertido en partidos políticos y se han inmovilizado. Ok, entonces aquí no vamos a ver ningún gran cambio en los próximos 20 años o algo así. Creo que la responsabilidad está de la juventud que hoy está manifestándose. Y la responsabilidad de esa juventud de no dejarse manipular por los actores, ¿verdad? Políticos tradicionales, aunque ellos digan que son de movimientos sociales, pero son políticos tradicionales. Que se lo coartan a la juventud, no la dejan que se libere totalmente en su accionar. Los cambios van a ser maquillados, pero los verdaderos cambios sustanciales no van a venir de una clase política. Creo que va a venir de la cuestión de la juventud que asuma con valentía estas transformaciones. La última vez representabas a un grupo allá en Launa y has cambiado de grupo, ¿no? Sí, en el 2009 yo era militante de un frente estudiantil que internamente en la universidad opera en defensa de los estudiantes, pero externamente tiene vínculos con un partido tradicional. Mi militancia fue poca, fue de nueve meses. Y hoy porque me encuentro en otra escena de movimiento, bueno, ya ves que cambia hasta el nombre. Antes estaba en un frente estudiantil, hoy estoy en un movimiento estudiantil. Porque los frentes son estáticos cuando están coludidos por los partidos. Y un movimiento, ¿verdad? Está en movimiento. También hemos decidido con un grupo de jóvenes formar un movimiento estudiantil que sea independiente de las esferas políticas para poderle dar este matín que queremos, que la juventud sea la que haga los procesos, no que le diga a la juventud qué tiene que hacer. ¿Pero eso también significa que la izquierda está subdividida en todavía más grupos? Yo no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha aquí en este país. Entonces, no te voy a decir que el frente estudiantil es izquierda solo porque te enganché, ¿verdad? Entre sus principios o porque digan que es revolucionario. Frente revolucionario, frente aquí, ¿verdad? No sé si eso lo tipifica como izquierda. Nosotros somos un movimiento amplio universitario y no tenemos ninguna palabra revolucionario en nuestro estatuto. Pero nos consideramos revolucionario en nuestro accionario. Si eso es la izquierda, somos izquierda. Pero no sé cuál es la otra izquierda. No sé si hay más izquierda. Hoy, como los manifestantes están allá y vos estás acá, ya no estás allá enfrente, ¿por qué? Hay una estigmatización de los actores políticos, no sociales. En mi caso en particular, yo ya egresé de la universidad. Me obtuve el título de abogado, con honor este cuento. Pero, entonces, cuando una persona, como yo, que se graduó joven de la universidad, entonces los actores políticos, o sea, la izquierda supuesta, que no sé si hay izquierda, le crea al joven el imaginario que ya no puede un compañero egresado estar a la parte de él, porque ese ya entró a la sociedad. Entonces, me están como relevantes y me están diciendo que ahora soy del estatus quo, que ya no puedo estar donde estaba antes, defendiendo. Porque ellos se encargan de mantener el estatus quo y estos actores políticos. Entonces, no estoy de ese lado, es decir, al frente y gritando por la estigmatización, ¿verdad? Que no soy estudiante y no puedo defender los derechos de la educación. Pero es la misma secuela del sistema. Los que están al frente, de frente revolucionario, ¿verdad? Los que están al frente, de mucho frente, son personas que están ahí para mantener el estatus quo. Y para que personas como yo se vayan relegando. Pero estoy bien aquí de este lado. Estoy observando y yo sé que vamos a hacer algo más. En el golpe de estado se han organizado grupos, diversidad de grupos. Pues sí, es uno quizás, ¿verdad? Para muchos, ¿verdad? Es algo bueno. La diversidad de libre pensamiento, de agrupaciones. Para el compañero Fabricio se fue, con ese grupo, pues, perfecto. No hay ningún problema por esto, pues. Este es uno de los resultados del golpe de estado. Ha habido un despertar en la juventud. En querer participar, en querer organizarse, en querer hacer cosas, pues. Música Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar Porque a fuerza de balas le quitan su libertad Una madrugada de gorilas y terror Secuestran al presidente